Sí, lamentablemente un laburante, una persona que trabaja en una aplicación de autos, de traslados, la aplicación Didi, y que lamentablemente terminó de la peor manera. Lo robaron, lo secuestraron y termina muerto, Ignacio Esteban. Sí, la historia es terrible porque Alejandro Segovia tenía 35 años, estaba a días nada más de cumplir los 36, un trabajador ejemplar había decidido trabajar en la aplicación Didi para ayudar a su mamá y a sus hermanas. Esto que se ve aquí es una imagen que generó cierto engaño o confusión en las circunstancias. ¿Por qué? Porque lo que se ve a simple vista y lo que descubrieron a simple vista es que un auto que venía a cierta velocidad choca contra una ambulancia, dentro del auto el chofer lo encuentran muerto, hay tres personas que según los testigos se escapan, llega la policía, empiezan a verificar los peritos lo que había pasado, en la ambulancia había dos personas lastimadas, el chofer y un médico, pero los vecinos dijeron, en el auto venía más gente y se fueron. ¿Cuál fue el pensamiento de la policía en un primer momento? Y mirá, eran ladrones, venían todos juntos en el auto, venían fugando, habían cometido algún tipo de crimen, algún hecho, y en el medio de la fuga se chocan con la ambulancia y para que no los detenga la policía. Pero no era así. No era así. Lo que pudo comprobar la policía a través de la aplicación y de la investigación es que habían pedido un viaje, se habían subido tres personas arriba del auto, dentro del auto los peritos comprobaron que hubo una situación de forcejeo, se lo veía desordenado al auto, la víctima tenía maniobras de agarre y de pelea, signos de defensa, signos de ataque, esto se llama principio de transferencia en criminalística, y además tenía un balazo en una pierna. Por lo tanto, se pensó en un hecho criminal y se comprobó que el chofer del Didi había sido víctima, había sido secuestrado y lo habían asesinado delincuentes. Increíble. Alejandro Segovia, 35 años, un trabajador, hermano de Karen y Soledad, con quienes estamos en comunicación en este momento. Hola, chicas. Lamentamos primero la situación que están viviendo y queremos escucharlas, cómo podemos colaborar, cómo las podemos ayudar. Hola. Nosotras lo que estamos pidiendo en este momento y lo que necesitamos es... Cualquiera que haya visto algo, cualquiera que pueda ayudarnos, nosotras no vamos a dar sus nombres, no vamos a decir de dónde son ni quiénes son, pero si alguien vio algo, si alguien puede ayudarnos, nosotras queremos que nos digan a nosotras y nosotras vamos a poder continuar con encontrar a las personas que sacaron la vida de mi hermana. Mientras tanto, el dolor más profundo. ¿Quién era Alejandro, chicas? La mejor persona del mundo, la más buena. El mejor hermano, el mejor hijo, súper solidario. Él estaba en todas las necesidades. Quien lo necesitara, él estaba. Estaba para todos. Súper tío, queriendo ser padrino de todos los chicos. Compañeros. Una bomba esto, ¿no? Digo, les destrozó la familia. Sí. ¿Sí? 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 ¿Tu mami? Totalmente. Hace tres años que está trabajando de Didi. Y ya había sufrido de intento de robo una vez. Y le costó muchísimo volver a poder empezar a trabajar otra vez, volver a tener su auto. Y otra vez se subieron las personas equivocadas a su auto. Y mi mamá está destrozada porque era el único varón en la familia. Eran re compañeros los dos. Él para ella y ella para él. Ahora, ¿por qué necesitamos testigos? Claramente no está acá esto claro ni probado como para poder avanzar en la investigación. Porque, digo, no alcanza con lo que hay, Nacho. Sí, está investigando la fiscal Lorena Karpovich de la Fiscalía número 21 de Malvinas Argentinas. A ver, hay muchas cosas para hacer. Hay para verificar cámaras de seguridad. Hay para verificar testigos. Se puede reconstruir el antes, el durante y el después. ¿Qué celular fue el que pidió el Didi? ¿Por dónde se desplazó el auto con cámaras de seguridad? ¿Hacia dónde salieron corriendo los delincuentes? Se pueden hacer estudios de huellas dactilares, palmales, genética. Para trabajar ahí. A nivel pericial se pueden hacer mil cosas. Bueno. Pero tiene que haber voluntad. Claro. De la justicia y de la policía para investigar. Porque cuando no hay voluntad, no se investiga nada, no se hace la autopsia como corresponde, no se hacen las pericias, no se verifica el vehículo, no se ubica la cámara de seguridad. Y esto queda en la nada, queda en la familia reclamando y en los medios de comunicación dándole una difusión. Bueno. Acá para trabajar hay. Lo tiene que hacer la fiscalía con la policía, no sea cosa que le pidan a la familia. Pero a la familia la tenemos que ayudar. Si hay vecinos que tengan imágenes, que las revisen, que vean y que se comuniquen con nosotros, que nosotros les vamos a pasar a ustedes este material. Alejandro, ¿cuándo cumplía año, chicas? Nosotros no podemos hacer cumpleaños. Terrible. El día de su entierro. La muerte de Alejandro, ¿es producto del choque o producto de los balazos de los delincuentes? Producto del choque fue. Él recibió dos disparos en la pierna. Sí, y perdió el control. Es decir, Alejandro se defendió. Hubo una situación de defensa dentro del auto. Claro, se resistió. Sí, sí. Eso es muy importante, eso es muy importante porque con un buen estudio pericial es muy probable que la genética de los delincuentes esté dentro del vehículo y estén en el cuerpo de Alejandro porque él se defiende. Hay una transferencia genética entre los atacantes y el que se defiende, y la víctima. Esto es muy importante desde lo pericial. Nosotros queríamos agradecer, agradecer también a la fiscalía y a los comisarios que se están moviendo en el caso porque lo están haciendo, se están moviendo. Está muy bien eso. Bueno, les vamos a mandar un abrazo enorme a toda la familia y acá estamos atentos por si aparece alguien con algún dato, con algún elemento para acompañarlas. Un beso gigante, chicas. Gracias. Muchas gracias. 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 Por favor.